muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo de kingdom en esta ocasión estoy con hugo y con sergio que vamos a grabar un uniforme vamos a grabar un culto gen stiller contra salamandras a ver qué tal a ver qué tal a ver el culto que la gente no conoce y a ver a ver cuánto te envenen a sergio curioso si sin duda además los dos son un poco comunes pero no se han hablado de muchos otros no se ve no por marina no se veía no se veía salamandamena el culto como es complicado yo creo que es bueno pero es complicado así que nada nos contamos listas son todos contamos un poco la mesa vale pues vamos allá con la lista de salamandras que nos cuente sergio un poco qué maldad nos trae vale pues llevo un batallón donde llevo tres cuarteles generales unos el personaje de salamandra el capitán agatone que es un capitán que tiene como rasgo de señores de la guerra a seis pulgadas de él repetir los números de impacto de lanzallamas además todo lo que cargue a seis pulgadas de él también lleva más un herir en cuerpo a cuerpo reduce el daño en uno armadura de dosis inmunerable cuatros y un martillo de daño plano 4 es un tío también bastante durete pegando un capellán es el capellán mejorado el que tira letanías a doces y tirar dos letanías lleva además una reliquia que a seis pulgadas da no hay dolor de seis es a todo le da core como letanías llevo la de repetir para impactar en aura lleva la de más dos a las cargas de salpi lane y consolidación y a seis pulgadas también la de quitar no hay dolor no hay dolor de cincos para mortales la siguiente opción de guardia general sería un teniente primaris con escudo y espada y de reliquia lleva una reliquia de salamandras que lo que hace es que él tiene más un ataque y una vez por partida durante una fase en aura a seis pulgadas más un ataque todo lo que sea core además de ello lleva un rasgo de señores de la guerra que es el que da objetivo asegurado a seis pulgadas en aura a personajes y core pasamos a la línea vale la línea son tres unidades las tres diferentes llevamos dos de fobos una que son la nunca me acordé de los nombres la verdad cuál es una y cuál es otra pregunta es la que no puedes desplegar a 12 que ya van a ganar de humo que se pueden tirar menos no impactar y demás y otra que llevamos la estándar la baratita porque no da para puntos vale infiltran y tiene el objetivo asegurado obviamente y luego una de intercesor de asalto normalita sin sin nada raro vale pasamos a la élite la élite es fácil tres unidades de agresos de cinco vamos a la manda ya que hay muchos lanzallamas y muchos agresos en general estupendo ataque rápido llevamos tres land speeder dos iguales que son los normales los chaparros con cañón de fusión y uno que ya sería el land speeder nuevo de los primaris que llevamos el modelo que lleva dos misiles de daño tres y un cañón de fusión de tres tiros vale en apoyo pesado dos unidades de tres radicator con el rifle pesado el del más dos al daño y dos cañones de fusión también y una unidad de devastadores que esto es lo que no ha representado porque aquí hay cañones de plasma pero en realidad son cañones grab que con salamanda no está mal porque le puedo tirar más un al ir y se ponen interesantes vale ahora los atributos de salamanda serían antes eran que el fp menos uno lo ignoraban ahora como han mejorado les han puesto que no puede repetir para ir contra ellos y además el rasgo genérico de marines que bajan un punto la fp así que les han pegado un buen plus ahora muy bien pues vamos allá con la lista de culto cuéntanos hugo vamos a ver lo primero de todo vamos a jugar hélice retorcida lo que nos da más uno fuerza más uno a mover y una mini fisionomía de tres es vale partiendo de la base empezamos con el patriarca este patriarca va tanto con el rasgo del sueño de la guerra como con la reliquia de la hélix lo que le da más uno al daño de sus armas es decir se pondría con daño tres y daño seis y daño cuatro los seis es y con la el elixir de de la hélix lo que le da a tener no hay dolor de cincos y más un ataque y los seis es genera ataque adicional conoce dos poderes conoce los poderes de poder avanzar y cargar y el de más un ataque el siguiente sería el biólogos el biólogo antonio el biólogo lo que me permite tiene el rasgo pagado de dar alguna vez por partida a 18 su poder en media 3 y me permite que el patriarca tenga dos los dos poderes de la elix lo siguiente sería el icon ward va con el rasgo del señor de la guerra de aumentar en 3 el aura con lo cual se pondría en una obra de 9 del más uno cargar el nexus el nexus son 50 puntos que me recupera hace pesa 5 más por la reliquia bueno y me colocó un marcador a toda mesa y por último es el psíquico el patriarca psíquico lleva con la reliquia de de negar a toda mesa va a ser muy útil en esta partida un más unas maldiciones y conoce los poderes de hacerte pegar último y el de quitarte uno un ataque y eso serían los seres bueno ahora vamos con la tropa de línea tenemos cuatro unidades de de cinco acólitos iguales sin ningún regalo pagado salvo ésta esta va a salir a tres uemes de puedes en vez de salir a seis como saldría el culto saldría tres uemes sin cargar marcar es así rosita sólo es la que sale a tres y éstas y éstas salen a seis o a ocho cargando o por la vida vale luego la otra unidad de línea es 10 acólitos con el regalo pagado de más un ataque la primera ronda de combate con cuatro armas industriales que son los los taladros que hacen mortales vale después de esto sería la línea pasaríamos a élite serían 10 metamorfos con el regalo pagado de cargar tres de seis y ya está con su fuerza 6 ap3 10 aberrantes con automáticamente pagado por el biologus el no hay dolor de cincos sin más trescientos puntos de señores musculados y por terminar para terminar élite serían dos dos unidades de 10 gm stiller a pelo y una unidad de 10 gm stiller con el movimiento prepartida son los negritos esos son los negritos en ataque rápido iríamos con dos de cuatro motos la roja con una granada la naranja con dos granadas para diferenciarlo y luego dos camiones que sorpresa llevarán 10 gm stiller cada uno todo esto son un batallón y dos patrullas con lo cual empiezo con siete cps por las reliquias y rasgos muy bien pues ahora os contamos mapa despliegue y todas las cositas exceso con tres cps abeos a a a a a a Gracias por ver el video. En esta partida vamos a jugar la misión 33, que tiene una forma de plantearla de inicio que es un poco extraña, porque los objetivos se pueden mover. Y además hay que elegir ciertos objetivos para nuestro rival, entonces como algunos igual no la habéis jugado, o para los que la habéis jugado refrescarla un poco, os la cuento un poco fuera de la partida. Y así yo creo que cuando muevan los jugadores los objetivos no decís, Dios mío, ¿qué está pasando? Así que a ver, os cuento un poco. En primer lugar, si os fijáis aquí, ahí están los objetivos A, y aquí están los objetivos B. Estos son los que se pueden mover, los A y los B. El del centro, no. ¿Y cómo se mueven los objetivos? Vamos a poner que el jugador atacante es el jugador rojo, por ejemplo, en esta simulación que vamos a hacer. El jugador rojo elige si quiere mover un objetivo A o un objetivo B. Vamos a poner que quiere mover este objetivo A, ¿vale? Y dice, pues lo voy a sacar de aquí, de la zona de despliegue, o sea, de la zona que controla un poco el rival, o sea, es el jugador verde, y lo voy a sacar para acá. Bueno, pues lo puede mover hasta 6 pulgadas en horizontal. ¿Qué quiere decir en horizontal? No quiere decir que sea así, ni así. Quiere decir que no puede subirlo a un edificio, no puede subirlo a una planta o a dos de una ruina, no puede... Tiene que estar en el suelo, digamos, posado. Entonces, lo puede mover 6 pulgadas. También hay otras restricciones que tienen que estar a 6 pulgadas, pero no puede estar dentro ni sobre ningún elemento de terreno obstáculo o defendible. Importante. Y luego tenemos el tema del orden, ¿no? En primer lugar, hemos dicho, el jugador rojo mueve, por ejemplo, este objetivo A y lo mueve para acá. Estupendo. Luego, el jugador verde movería dos objetivos, el A que queda y el B que elija. Por ejemplo, vamos a poner que este objetivo A lo mueve y lo que hace es traérselo un poco hacia adentro, ¿no? Y así lo controla más sencillo. Y va a hacer lo mismo con el rival. Y va a decir, vale, pues el B te lo voy a sacar yo para afuera. Entonces, lo traes para acá y así no lo tiene tan fácil, ¿no? El jugador rojo para controlarlo. Y luego el jugador rojo solo queda por mover este B de aquí y este pues diría, pues mira, la venganza. Me lo traigo para adentro, otras 6 pulgaditas y así digamos que el B me lo has complicado, el B de arriba me lo has complicado, pero el B de abajo me lo facilito yo un poco. Al final parecido, ¿no? Esto tiene una magia monstruosa porque, claro, tú puedes tener distintos planteamientos. O bien quieres jugar más ofensivo y los objetivos del otro te los traes hacia ti y no te importa que el otro lo que vaya a hacer con tus objetivos es sacarlos de tu zona. Si vas a jugar armies que son un poco más agresivos, pues es lo más interesante. O bien si quieres tener una partida que no sea una matriz positiva o que sea una partida complicada, que prefieres traerte tus objetivos hacia ti, lo que puedas, y así puedes mantenerte un poco más atrás. Luego pensad también que ya no solo es estar adelante o estar atrás, sino que puedes esconder los objetivos, todo lo que puedas, detrás de ciertos elementos de escenografía para escogerlos escondidos o lo que sea. Y luego hay una última peculiaridad, que es que cada jugador tiene que elegir un objetivo prioritario. Por ejemplo, el jugador verde va a elegir de objetivo prioritario este objetivo de aquí, ¿vale? Que son objetivos que estén en el territorio del otro jugador. Si os fijáis aquí, el jugador verde elige un objetivo del territorio del jugador rojo. Y el jugador rojo tiene que controlar ese objetivo. Si lo controla al final del turno, se lleva tres puntos, que digamos que sería como la parte primaria que tiene esta misión. Y el jugador rojo igual. Tiene que elegir un objetivo en el territorio del jugador verde y que el jugador verde lo controle. Si el jugador verde lo controla, tres puntos más. Entonces, nuevamente, otra capa de cositas divertidas. Y es no solo hay que colocar los objetivos, no, cerca, lejos, tal. Es que igual tienes que pensar, vale, por ejemplo, ¿no? El jugador rojo, vale, igual el objetivo A, si lo subo para acá, lo estoy escondiendo detrás de un oscurín o lo que sea. Pero quiero que esté difícil para que cuando yo se lo marque ese objetivo como objetivo prioritario, le cueste al jugador verde conseguirlo. Y el jugador verde igual, igual prefiere el B de abajo exponerlo o el B de aquí arriba sacarlo. Ahí un poco depende de lo que quiera. Entonces, me parece muy interesante porque al final tiene mucha chicha. Me he enrollado un poco, que ya sabéis que a mí me gusta enrollarme. Pero bueno, creo que es importante entender cómo funciona esta misión, cómo funciona el tema de moverlos, porque al final tiene bastante chicha. Bueno, os contamos un poco cómo han quedado los objetivos movidos. Que además en estos mapas se ve muy fácil porque si veis la marquita azul era donde estaba. Y donde está el coso gigante azul es donde está ahora. Sorpresa, sorpresa. Entonces, que nos cuenten un poco quién ha movido qué y cómo han quedado las cosas y cuál es vuestro plano oscuro y sensual. Pues si quieres empezar con... Yo he empezado moviendo. Entonces, yo he movido el primer objetivo este, que me lo he acercado hacia mi zona de despliegue. Porque Salamandras va a despegar aquí. Mis misiones que he cogido, ya para comentar todo seguido, son dominación, out of moment y banderas. Es decir, al final yo lo que quiero es ser independiente, el que haga lo que quiera, pero yo en mi núcleo, intentando coger siempre tres objetivos, tener el mío de la zona, plantar banderitas y estar juntos. Entonces, he movido este, luego ha movido Hugo. Bueno, si tú has movido este de aquí, Hugo después ha movido este de aquí. O sea, a lo que a mí me interesaba era echarle para atrás, por sus lanzallamas, que llegara lo menos lo... cuando yo quisiera. Dejarlo un poco desprotegido también, ¿no? Efectivamente, y sacándolo todo a ese flanco. ¿Por qué? Porque luego he movido este de aquí, que era para mí controlarlo y poder jugar todo el grueso de mi ejército por esa zona, ¿vale? Vale. O sea, al final ya ven, igual traerlo hacia... Eso es. Y yo luego he acercado el suyo hacia el medio, porque a mí lo que me interesa es que esté todo juntito y olvidarme de los lados, porque él tiene mucha más movilidad que yo. Eso es. Y yo soy de ahí un tronco puesto. Yo estoy puesto ahí por el ayuntamiento. Pues cuéntanos tus misiones, Hugo, que él ya ha contado las suyas. Vale, yo mis misiones cojo Octarius, cojo Engage y cojo Interrogación. Muy bien. Igual que algo independiente, no me tengo que preocupar de sus cosas y a ver quién se da más a las sueñas. Vale, pues vamos a desplegar y os contamos. Vale, pues vamos con los despliegues. Empezamos con el legulto. Cuéntanos, Hugo. Es el facilito. Es el facilito. Una de motos aquí que hará prepartida de 9. Vale. Una de motos allí que hará una prepartida de 9. Ahí viene escondidita. Vale. Y el resto son blips. Tenemos aquí blips por todas partes, blips por aquí, blips por dentro. Eso es. Aquí por fuera. Y luego tienes uno. Ahí también, ¿no? Eso es. Muy bien. El despliegue de salamandras es un poquito más elaborado como el tuyo, que está medio a C. Ya. Sí. Me pasa. Bueno, yo el despliegue me he comprado este edificio y aquí están todos. Me compro este edificio. Fortificación pagada en lista, ¿no? Están todas las unidades en el fondo, en aura de los personajes. Es un núcleo para ir avanzando un poquito, tener mi zona controlada y esperar a que salgan tiranidos y demás. Vale. Y has puesto esta unidad un poco más avanzada. Esta es un poquito más avanzada por si acaso empiezo yo a poder poner banderas en el medio y ya tener una bandera, poder tener un poquito más de movilidad. Y realmente los land speeders también van a estar para hacer autodmob en el caso de ir segundo, poder llegar al medio y puntuar. El núcleo de disparo gordo que está metido aquí protegido de cargas del turno 1 y los agresors para intentar hacer fuego defensivo en el caso de que se pudiera, que no me lo quite con explotas y demás, estar a la vista y poder defenderse un poco de lo que llegue. Vale, pues si queréis hacer tirada de guinea aquí en directo. Toma. Venga. Voy, eh. Eres un titán, oh. Tampísimo, eh. Vamos. Otro 1. Un 2. Como lo habéis hecho para que no se vea ningún dado. Un 2. Bueno. ¿Y tú has sacado otro 1? Sí. Eres un titán. Pues ahora venimos con turno de salamandras. Vale, chicos, pues tenemos el turno 1 de salamandras, que es un turno 1 contemplativo, como decimos siempre. Te has movido un poquito, cuéntanos. Turno 1 conservador. Nos hemos movido muy poquito, lo justo para mover 2-3 centímetros y reposicionarnos un poquito, intentando luego aguantar lo que nos vaya a venir por aquí. La Nespider se ha posicionado para ver un poco las motos, que yo creo que es lo único que voy a poder disparar. La unidad que infiltraba lo justito para levantar bandera ahí, ¿vale? Están metidos en el medio. La Nespider ha movido de aquí a aquí para hacer el Outdoor Moment, en el caso de que sobreviva y sacrificarse por el bien del ejército. El castillo sigue estando ahí. Simplemente aquí levantamos bandera, hemos movido un par de pulgaditas para delante y los agresores los hemos reposicionado un poquito para delante para estar más cerca del medio. Lo único que ha corrido serían los devastadores, ¿vale? Para posicionarse y tener más rango de mesa y estar cubierto detrás de los agresores. Hemos movido un poquito para delante, intentaremos luego una carga, si sale bien y si no, pues ahí están y ya veremos la partida. Entonces ahora mismo hago dominación por lo menos, he levantado banderas intentando un... Vale, pues cuéntanos un poco tu destino. Yo en consecuencia, pues revelé los blips, ¿vale? Y aquí pues hay una unidad de 10 aberrantes, los cañones fuera de un turno 1 de fusiones porque van los genestealers y bueno, pues siempre es agradable tener los cañones a saldo, ¿no? Los cañones. Hombre, es mejor que no te los mate, no te los mate. Sí. Luego si no lo miramos, a ver si está fatal. Eso siempre mejor, a lo mejor está en el reglamento. Luego lo vemos. Página 3, mejor que no te vean. Mejor que no te vean los cañones, ¿no? Y poco más, ¿vale, chicos? El tío está aquí, el otro camión hay en más. Ese camión fuera del alcance del fusión del Landspeeder que está en el medio. Y aquí tienes estos tíos con las motos, ¿no? Sin más, eso es. Vale, pues nada, os contamos ahora después. Bueno, fase de disparo súper breve, solo veía el Landspeeder gigantesco a las motillos y no, se ha cargado a tres y la que queda ha logrado pasar moral. Y esta unidad de sexy marineros ha tirado aquí su 10, ha sacado un 9, así que nada, no ha llegado. Y final de turno de salamandras que ha levantado todos los banners del universo y está ahí haciendo el low for the moment, a ver si le dejan, y la dominación. Vale, ahora os contamos junto uno de culto. Vale, pues turno uno de culto, cuéntanos Hugo. Vale, pues lo de derecha e izquierda, si queréis, estas motos desde aquí, con su 14, vinieron hasta aquí para estar en un rango considerable. Y sobre todo, ponerme de este lado para acá, para que si quiere disparar o quiere hacer algo, ya tiene que venir con esa línea de visión, ¿vale? Entre eso y el menos uno hit, ya le estoy intentando que no vaya tanto para adelante. Luego, estos Gen Stealer utilizaron la estatagema al salir del camión de correr auto 6, que recupere con el 5 más con el Nexus. Vale, con lo cual sigo a 8 CPs y este camión se puso aquí para igual, lo mismo, que sea un punto de molestar, ¿vale? Que esté ahí y sobre todo, por si acaso, luego en el combate no puedo hacer engage, lo hace ya el camioncito, ¿vale? Lo siguiente serían estos Gen Stealer que estaban aquí dentro, corrieron 5 y se pusieron justo en el medio para luego cargar a las dos y hacer engage en ese cuadrante. Y poco más, los agarrantes movieron hacia aquí, hacia el centro. Y quitarle los de momento a menos. Ah, no, eso es importantísimo. Importantísimo. Importantísimo, la verdad. Aquí están los agarrantes, hemos dicho. Los agarrantes con los dos patriarcas, ¿vale? Están aquí, aquí se han quedado los 5 tontos con los dos héroes en esta posición. Si los veis ahí, están tanto el estandarte como el biólogos, están allí haciendo sus cosas de héroes. De estandarte y biólogos, ¿no? Eso. Estupendamente. Allí está el camión con los 10 gen estiles todavía restantes. ¿Vale? ¿Vale? Para cuando se quiera acercar con esa zona, pues oye. Vale, y aquí has puesto esta motos. Y esa motos es la que va a lanzar una pedazo de granada. Y va a morir por Dios y por la Virgen. Muy bien, perfecto. Pues ahora os contamos la fase de disparo. Vale, pues vamos con fase psíquica y fase de disparo, que eran las dos muy cortitas, las hemos juntado un poco. Vale, la fase psíquica he hecho interrogación con el buen señor de aquí y el señor que da los bufos le ha dado a esta unidad de aquí, que luego se va a meter en fregados. Más un ataque, ¿vale? Así que van a 50 ataques y los 6 es autoyerven. Estupendamente. Estupendo. Todo lo que la salamandra quiere oír, ¿no? Eso es. En fase de disparo, ese buen señor de allí, que tenía una granada, ¿vale? La moto, estaba a 6 justo de los buenos señores esos que tienen lanzallamas. Aquí había dos hombres que ya no los hay. Porque utilicé la granada de que sean 6 impactos auto, ¿vale? Y le hice uno a un... ¿se murió uno y otra herida a otro? Se murió uno, le quedaba una herida a otro y el camión lo terminó y ahora mató. Eso es. Y murieron dos. Vale, pues en fase de cargas, los Gen Stealer cargaron tanto a esta unidad de agresor como a los marines que había aquí, que también le cargaste con las motillos. Eso es, con las motos y luego la otra fase de carga fueron... Y estos tipos de riñón aquí. Que como podéis ver, no salió. ¿Activaste esta primero? Activé esta primero porque a esta unidad que está marcada la hice pegar último, para que no me interrumpiera con todos los señores. A esta, marcada, la hice pegar último. Entonces activaste esta. Activé esta primero para que luego no me interrumpiera con... si me quería interrumpir, solo me interrumpiera con los cinco incursores. Decidí dividir, a ver si podía matar las dos. No me salió todo lo bien que esperaba. Ahora con la mejora de la chapa de los marines, salvaban al cinco las dos unidades. Se tiró fisio en los marines y quedaron. Dos marines, no hay dolor de seises y... No hay dolor de seises del capellán que lo daba, que estaba en aura. Ahora ya no, obviamente. Y además era importante porque este objetivo, al tener offset y estar tocando con uno, ya me lo quedo. No me quita la bandera, que sin embargo aquí, en el otro que teníamos, sí que esta bandera me la quita. Y ya no lo tengo porque ya dejo de tener offset al no estar al rango de aura de mi teniente que está metido en el castillito. Eso es. Y además sigo haciendo top moment porque tengo el landspeeder todavía ahí. Eso es. Entonces ya hay importantes esos puntos. ¿Y aquí los genestiller estos? Se portaron mejor. Se portaron mejor. Bueno, las motos mataron dos o tres con la granada, que utilicé otra vez la estratagema de poder pegar en combate. Y utilicé, luego activé con esto los 50 ataques, con tres matelos marines que quedaban y el resto mataron a dos señores. Sí, pero aquí ya no aguanta mucho, aunque tenía un montón de buffers, de seises autoherir y demás, con más un ataque porque me eché la estratagema de salamandas de más uno a la chapa contra daño uno. Y la de marines de Gravis de más uno a la chapa contra daño uno. Entonces estos señores al final, con el buffo nuevo y esos dos, en vez de salvar a seises, salva un al tres. Qué ojito, cuidado, ¿eh? Es que entre eso, y yo porque no repito para herir, pero se ponen muy interesantes los agresos, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, tú le pegaste de vuelta y salvo todas las inmuneables menos dos. Eso es. Porque soy un ritandre. Así que nada, Hugo hará tres cuadrantes que tiene... Tres cuadrantes, los octarios de aquí y este de aquí, los octarios de allí. Y el patriarcal que hizo... Y el patriarcal que hizo interrelación. Y tú, y tú lo único que haces al acabar la ronda es que el out of the moment lo que hagas, ¿no? Eso es. Eso es. El out of the moment, como no me he retirado, porque chequeamos con estos señores y no se fueron, es un puntito. Y está en el medio, todos dos. Eso es. Tres puntos. Bueno, chicos, pues turno dos de salamandras, que nos cuente Sergio sus planes. Vale, perfecto. Pues mira, para empezar, ganó un comand. Eso es. Y de primarias tenía este objetivo y tenía este, porque aquí me quedé fuera de rango de objetivo asegurado de Laura. Entonces es suyo y me quitó la bandera. Entonces, puntuó ocho de primarias con las dos de banderitas que siguen levantadas. Recordemos que ahí quedó vivo un señor milagrosamente en el objetivo y entonces la bandera no se quita por el out set, que los yenes de culto no tienen out set. Eso es. Vale, entonces movimiento ha sido simple porque realmente tampoco tengo mucha visión del resto de su ejército, ¿no? Está casi todo que tiene que salir. Reposicionamos un poquito para atrás a los cañones para pegar a las motos. Los agresores van a disparar con la estratagema de cuerpo a cuerpo. Entonces no los destrabamos, seguirán ahí, de hacer los pistolas, ¿vale? Quedan a aura de los personajes también todo el ejército, ¿vale? De repetir los dados de impacto de lanzallamas, el no hay dolor, el objetivo asegurado. Entonces ahora este objetivo sería mío porque otra vez he vuelto con el aura, pero claro, vuelvo en la fase de movimiento a tenerlo. O sea, el banner lo perdiste y si lo mantienes el turno siguiente, pues eso que te llevas. Entonces muevo un poquito la otra unidad de agresor reposicionándola más en el medio, pero sin llegar a lanzarme para adelante porque tiene bastante metido ahí. Saco los intercesores para intentar también luego cargar a estas unidades de genestiller ya que si me retiraba aquí perdía el objetivo y perdía la bandera. Entonces no quiero perder la bandera. Y un punto de out of moment por retirarme. La unidad de tres de agresor también se ha reposicionado un poquito hacia allá para poder seguir viendo a la moto, disparar a la moto y luego poder cargar a los genestillers. El landspeeder se ha movido para poder ver aquí a los señores de los picos, a los aberrantes y intentar matar a alguno. Y el otro landspeeder sí que se ha destrabado, pierdo el punto de out of moment ahí con ese movimiento, pero intentaré amenazarle a un patriarca que es la miniatura más cercana. Que se gaste lo de quitar una aberrante y demás, pero bueno, esperemos a ver si es necesario o no el que dispares el landspeeder. Y los fusiones por aquí, que se me voy a olvidar decirlo, también salen y esperemos que este vehículo desaparezca con los fusiones por el tema de Engage que es molesto. Eso es. Vale, pues ahora nos cuentas fase de disparo. Perfecto. Fase de disparo. Los primeros que han disparado aquí no han conseguido matar todas las motos, se ha quedado una viva. Una motillo en la capitana con la granada que al final... No, ya no viva nada. Ya no viva nada por lo menos, pero así es viva. Ahí está molestando. Vale, los erradicators dispararon al vehículo, no le hizo falta muchos disparos para matarlo, pero murió y explotó. Oye, lo mataste justo, eh. Al explotar mató a un Gen Steeles, mató también a mortales un agresor, mató creo que eran tres, y le hizo alguna heridilla por aquí. Dos heridas aquí y una herida aquí. ¿Qué más disparos ha habido? Bueno, estos agresos han gastado las tratajemas a la manda de disparar armas de lanzallamas como si fueran pistolas en combate cuerpo a cuerpo y mataron 6 Gen Steeles. Vale. Y los otros agresos que teníamos aquí hicieron todos los disparos de lanzallamas a la moto y la moto, la pobre, pues, murió. Este señor, el land speeder, disparó a los aberrantes, solo mató a uno, así que... Bien, el aberrantes, bien. No ha hecho casi nada. Y este land speeder nos lo jugábamos a intentar matar para cerca, que pasara heridas y demás, porque lo de esta vez gasté la estratagema de poder disparar y no le hizo nada. Y poco más. Salgo la invulnerable y ahí se quedó. Vale, y de cargas... Y de cargas, la única que vamos a hacer es, esta unidad va a cargar la de... Intercesores y la de agresor va a cargar a los genes también. Vale, pues ahora os contamos fase de combate. Pues fase de combate de salamandras, que ha sido sangrienta pero breve. Sí. Estos agresor que asaltaban aquí, más los intercesores de asalto, que ya los hemos apilado para hacer una línea frente a todo lo que va a venir ahora interesante, han matado a todos los genes tillers, no han podido contestar porque ya estaban todos muertos, y por el otro lado, el genes tillers, que pegaba primero, casi mata a un agresor, porque hemos sacado los noidolores y le ha hecho dos heridas, pero luego de vuelta ya sí que ha muerto. Y esa ha sido toda la fase de asalto. Vale, entonces, Arias de Lowe... Out of Moment sería el final de la ronda, que lo contamos luego. De momento lleva un punto de... Hago el objetivo prioritario, que sería este, y luego ya lo de las dos noven, porque banderas ya lo hemos puntuado al principio. Eso es. Pues ahora os contamos turno de culto. Pues vamos allá, turno dos de culto. Empiezan los DRs peligrositos. Cuéntanos los tuqueríos. Lo primero, lo más importante, esta con offset, ha caído a 6 de este agresor de aquí, buen señor, consiguiendo controlar el objetivo y hacer octarios, ¿vale? Con lo cual ya tengo los dos barrios. Como te gusta a ti decir, los dos barrios. Lo dice más, Monchito. Sí. Yo suelo copiar porque es un tío que marca tendencia. Claro. La siguiente jugada fue mover estos agerrantes ahí a muerte, ¿vale? ¿Para qué? Para estar a una carga con un más uno, con el aura del porta, que está en esa esquina de allí, ¿vale? Para poder cargar a estas dos unidades, ¿vale? Eso es. Los patriarcas para encargarse de los marines, ¿vale? Y esa zona de allí, los genes desembarcaron del camión, que está en el objetivo primario mío, con lo cual lo voy a tener casi siempre, ¿vale? Para poder asaltar a ese landspeeder. Imagino que suarente ataques de genestiler deberían hacer su trabajo. Genestiler realmente están abajo, unos que hayan subido, pero para que se viera cómodamente, eso es. Y luego, el truco es esta unidad de diez, metamorfos, que han caído a ocho de estas dos unidades y a más de doce de este buen señor, para que no me haga ausped. Y puedan cargar a estas dos unidades al ocho, pero con tres lados, ¿vale? Que son las que tienen el regalo. Y poder ir gestionando las cosas poco a poco. Vale, y comentamos que puntuaste de primarias... Ocho, ¿vale? Por los dos objetivos. Eso es. Y poco más en mi fase de mando. Y poco más, si vas con seis comandos. Eso es, voy a seis comandos. Venga, pues ahora os contamos disparos, combates y cosas. Vale, pues la fase psíquica de culto... Ha sido sencilla, he hecho interrogación con el señor que tiene las maldiciones, ¿vale? Con el psíquico, como lo llamo yo, ¿vale? Y con este buen señor, lo que hemos hecho ha sido potenciar con más un ataque a los aberrantes y a los genestealer que autoyeran con el seis. Ahora sí, sobramos las dos cargas. Eso es. Las cargas que voy a realizar son esto al ocho aquí, a estas dos unidades. Los aberrantes a las dos unidades de agresores. Allí, los cinco imbéciles que hay detrás van a cargar al pobre... La despider. La despider. A ver si suena la falta. Y los genestealer a los... Y los patriarcas a los marineros. Ah, sí, los patriarcas van a cargar a 200%. Vale, pues ahora os contamos fase de combate que va a ser un poquito larga. Venga. Vale, pues fase de combate de culto. Bueno, de culto y de salamandras, porque también ha pegado salamandras bastante. Bueno, se me ha pegado bien duro. A ver, en la fase de cargas llegó todo, todas las cargas. Tanto la de los metamorfos, genestealers, los acólitos de aquí. Los genestealer allí al... Este, que sorpresa, le había dejado dos heridas. Y estos que estaban aquí pegándose con el... Eso es. Con el... Con el a-despider. A-despider, madre mía. Me ha detenido en blancazo ahora. Con el a-sha-o. Vale. Y este de cargo aquí, ¿vale? Y en fase de combate, lo primero que hice fue activar eso. Se quedó un señor aún herida por el No Hay Dolor. Bueno, antes de la fase de combate, el overwatch aquí. Ah, bueno, sí, es verdad. Que hizo un overwatch con esta unidad que tenía dos señores. Desde aquí a aquí. Que llevaba a 12 y no lo medí bien. Gastándome la estrategia. Y además de esa banda, de lo de hacer mortales... Sí, se gastó 3 commands. 3 commands, pero maté 3 aberrantes. Y gastó 3 aberrantes, que ha sido clave, yo creo. Y además esa unidad, luego ha podido hacer interreligión. Y ha podido hacer una intervención de 2 de 6. A la unidad que cargaba. Que según mueve, entonces se ha metido también aquí en el... El fregado. Se han metido todos los agresors con todos los aberrantes. Eso es. Y me ha salido de ver. Bueno, primero decíamos activarte este combate. Eso es. Le pegué todo a los buenos señores con fusiones. Porque si le mataba a dos, se salía del rango del objetivo. Y yo tenía más que él. Con lo cual, le quitaba la bandera, le quitaba un objetivo. O sea, era buena jugada. Pero, con un no hay dolor, le hice 6 heridas justas y sacó un 6. Además, me tiré fisiología ahí. Eso es. También, entre fisiología y el no hay dolor, pues se me quedó un tío con una herida. Lo aguantaste ahí bastante. Y el otro entero. Y aquí quizás, ¿qué ha sido lo más crítico? Lo más crítico ha sido que yo he llegado con 6 aberrantes al combate contra 5 y 3, 8 y 9... No, 10 agresors. Y quedan un aberrante y quedan 7 agresors. Sí. Ahí, yo al... Se tiró la fisiología. Entonces, claro, ya solo por lo menos le haría 4. Pero con el repetir todo para impactar. Pero con el repetir todo para impactar de la letanía del capellán, que estaba todo a rango. Y me gasté la reliquia de Salamandras en una fase. Más un ataque. Y además un ataque a todo lo que esté en aura, pues se convirtió en que cada agresor hacía 5 ataques. Y además aquí... Repitiendo todo y hiriendo a 4, pero repitiendo unos por el teniente. Al final eso es. Bonita hostia, sí. Y aquí los patriarcas no consiguieron matar a toda la unidad de... No, maté la unidad, solo que eso estaba... Sí, o sea, es decir, mató una, pero no consiguió matar a todos porque había puesto tu para que no pudiera pegarle. Estaban apantallados. Mantiene ahí un obsequio y controla el objetivo y el banner sigue sin caer. Y la bandera y a Out of Moment. Y a Out of Moment. Estos dos tiros han sido... Es una titán de leyenda. Ese combate que incluso con los 6 se autoherían, le quedaban dos seguidas. Bueno, se puso un poco la media, pero tampoco era... Estabamos comentando que al final el bufo este de la chapa está siendo súper relevante. Súper relevante, además. Súper relevante. Además tú pones otros bufos extra de salamandra que son muy similares, pero solo el menos uno, por ejemplo, esto ha vivido por ese menos uno, esto ha vivido por ese menos uno, esto ha vivido por ese menos uno, esto ha vivido por ese menos uno. O sea, al final... Todo, todo, todo. Está siendo súper, súper importante. Así que bueno, turno de... De James Tiller tendrás... Pues en la secundaria, el engage de 3 y C octavius en este cuadrante. Eso es, hiciste la interrogación también. Eso es, hiciste la interrogación. Y haces lo que decíamos, ¿no? El objetivo este primario que tenías tú, también lo tienes. Sí, yo vine a hablar de mi libro. Eso es. O sea, te has estampado las cargas, pero luego todos los objetivos has hecho todo. Eso es. Vale, pues ahora os contamos turno de salamandras. Vamos con turno 3 salamandras. Cuéntanos, Sergio. Vale, pues tenía dos objetivos en la fase de mando con dos banderitas. Punto 8 más 2 de banderas, 10. Eso es. Vale. Ahora, las letanías, ha salido la de repetir para impactar y la de más dos a las cargas. La idea, ¿cuál es? El primer movimiento, esto ya, pisar el objetivo por lo menos, tenerlo, estando a rango de offset. Tengo cuatro miniaturas, ahora mismo sí que se lo he quitado, pero veremos cómo se da. Con esta gente, disparar uno de estos dos. Con estos fusiones, no se han movido para disparar a trases, que este es el único que veo. Estos agresores han tirado para correr porque la idea era que en vez de venir para acá, vinieran a estos 10 Steelers. Pero al sacar un uno para correr, como había prometido al principio de la partida, no llegaban a verlo. Entonces, se han reposicionado por aquí para poder seguir disparando a cualquiera de los patriarcas que estén ahí. Vale. Con estos señores, que me los había trabado en combate cuerpo a cuerpo, me he retirado, siguen con su offset, siguen ahí, pues siendo los campeones de la partida en el fondo esos. Sí, no, 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 vamos, te le están dando la partida totalmente. Los dos personajes han salido, ¿vale? Para también poder disparar aquí a los Gen Steelers y ver qué se hace, si estar a rango de carga de aquí y de allí. Y tener opciones, depende de cómo salga el disparo. Y estos tres señores siguen trabados con el hombre este, con el aberrante, y veremos si me gasto la estrategia de disparar pistolas auto, o sea, auto, en combate, hacer las pistolas o no, depende de cómo se dé. Y el land speeder de por allí se ha destrabado, se posa en el objetivo para por lo menos negárselo. Y los dos personajes han venido por acá. Ahora el capellán y el capitán y el teniente se sigue quedando aquí para estar en aura de repetir unos. Vale. Con todos los señores y de dar offset. Ok, pues ahora os contamos fase de disparo. Perfecto, pues vamos a ello. Hemos empezado a disparar por aquí al Patearca, con todos los cañones grab. No ha hecho una herida. Ha hecho una herida, no ha hecho nada. Con los fusiones, los ocho tiros de fusión con tal, no ha hecho nada, aunque se ha gastado un coma en repetir uno de los de un D6 más 4, por estar a corta. No ha hecho nada. He disparado con todos estos agresores aquí, le he hecho dos heridas. Ha sido espectacular. Me ha gastado el coma para matar al aberrante haciéndolo pistola. Y lo quemo muy fuerte. Por aquí, este agresor sí que ha matado a toda la unidad de cinco que había por ahí. Entonces, bueno, ese sí que ha hecho su trabajo. Y los dos personajes han disparado a la unidad y el Steeler, que creo que han matado tres o dos. Vale. Y luego los que estaban trabados, también ha disparado el cañón de fusión y las pistolas y creo que han muerto dos. De tres, murieron tres. Entre el land speeder y Steeler. Entre el land speeder y las pistolas han muerto tres hombres. Vale. Vale, a fase de carga, cuéntanos, Sergio. ¿Qué es el de carga? Ha habido mucha gente cargando. Agresor al patearca. El agresor que estaba aquí detrás. El capitán que estaba por aquí ha cargado al autopatearca. Vale, con el más dos de la letanía, ¿no? Eso es. El capellán ha cargado a los genstealers porque los agresor queríamos cargar a los genstealers, que molestan bastante, y no han llegado. Eso es. Incluso con el más dos han quedado ahí cortitos. Y aquí hemos cargado con el teniente a los señores estos porque también son peligrosos. Eso es. Pues como no tiene más command para interrumpir ni nada. Hago yo todo seguido y luego pegarle. Eso es. Y ahora os contamos. Pues fase de combate, cuéntanos, Sergio. Pues nada, el agresor que estaba aquí ha muerto porque no ha conseguido matar al patearca. Le ha dejado a una herida y de vuelta, pues... Ha matado a ese agresor y a todos los agresores del mundo. Ha matado a todos los agresores del mundo, pero solo había uno por lo menos. El capitán le ha conseguido hacer solo una... ¿Cuántas heridas tenía este? Una. O sea, tiene siete y le quedan tres. Le quedan tres, le ha entrado una y no lo ha matado y de vuelta solo le ha quitado una herida por lo menos. El capitán no ha hecho nada, el hombre, y de vuelta le han fulminado. Han dicho, quítate, anda. Y realmente al final ha sido bastante penosa en el fondo la fase de asalto porque no ha muerto lo que tenía que morir y aquí los genestillers están enteros. ¿Estáis matando más el turno que no cargáis? ¿O no te carga él rebota cuando cargas? Lo único que sí que ha muerto, entera, ha sido la unidad que tenía aquí, que no sé cómo se llama. Los metamorfos. Los metamorfos. Que al morir... Al morir han matado a los fusiones, pero bueno, por lo menos no los hemos quitado con el teniente que es el que había cargado. Eso es. Entonces, de puntuación al final de la partida, o sea, al final de la ronda, tengo dominación porque sigo teniendo este objetivo, sigo teniendo este y tengo este. Y dos puntos de off moment y ya está. Bueno, el off moment lo tenemos que contar al final. Ah, no, es verdad, que me toca a mí. Y luego tengo el objetivo primario también. Eso es. Vale, perfecto. Pues ahora os contamos turno de culto. Vale, chicos, pues turno 3 de culto. Cuéntanos, Hugo. Bueno, pues en fase de mando no tengo nada más que hacer, nada más que ganar un command point y marcar esta unidad. ¿Vale? Puntúe 4 de primarias. Puntúe 4 de primarias porque este buen señor tenía el land de speeder ahí, ¿vale? Y ya está. Y ahora ya me toca remar un poquito. Con mi DR caí a 3 de aquí, ¿vale? Esta unidad está aquí en la zona tocando los 5 del objetivo para quitarle a estos buenos señores el este. Tiene 4. Con lo cual... Si estoy teniendo una partida aquí de robar objetivos con DR... Muy buena, ¿eh? La pared está diciendo, ¿qué está pasando? Muy bonita, la verdad. Cayeron la pelota de 10 acólitos con las mortales a 8 de este buen señor, ¿vale? Para que sea un 7 de la carga con... Aquí tengo el acólito, ¿vale? Que me da el aura de más 1. Vale, eso es. El patriarca este no lo he podido retirar porque no puedo... Tengo que hacer smite a este señor y luego bufar alguna de las unidades. Vale. Este patriarca se acercó aquí para luego cargar a estos grandes amigos de los niños. Y ya solo me queda un personaje para hacer interrogación. Cuenta con eso. Pues procurar a matarlo. No, quedan dos, queda el teniente... Ah, bueno, sí. Entonces mata a uno. Entonces pudo matar. Entonces mata a uno. Los gestilers se vinieron aquí porque aparte de hacer engage, tengo la opción de cargar al 9 allí o cargar al teniente que está ahí, dependiendo de cómo me vayan las cosas con las cargas, pues me lo jugaré a uno u otro. Luego este señor de aquí, este se ha venido aquí para dispararle y cargarle, si no lo mata y hacen Doctarius a esos 5. Este objetivo está siendo vilmente controlado por un... ¿Leofaus? Vilmente controlado es que da más, ¿no? Si, si, lo hace más. Y salieron... Da 8 de primavera. Salieron los 5 para cargar a estos señores y poder bajar la bandera. Vale, que no. La puta bandera que está ahí dentro de la mesa y aguanta más que las otras. Joder, madre mía. Vale. Y ya está, no puedo hacer nada más. Ahora faltamos fase psíquica y... Fase psíquica y de disparo. Vale, pues fase psíquica hubo. Fácil. Este señor le tiró un smite aquí y saqué una herida mortal y le metí más un ataque a los genes. ¿Vale? Y este señor le hizo interrogación y se acabó. Vale, aquí el otro interrogación. Vale, efectivamente. En la fase de disparo, el camión le disparó aquí, no le hice nada y ya. Y se acabó. Hombre, como fase no está mal. Rápido y sencillo. Cuéntanos fase de carga. Fase de carga. Esto va a cargar aquí. Esto va a cargar aquí. Esto va a cargar aquí. Y en función de si tengo... Tu plan es ir tu dedo por delante del móvil, ¿no? O sea, si yo voy a un sitio, tu dedo tiene que irse. Vale, venga. Si te pillo el dedo... Esto carga aquí. Vale. Esto carga aquí. Es un 7. Entonces esto... Eso carga ahí. Vale, perfecto. Y esto va a cargar aquí. Vale. Y los genestealers, pues depende... Va a ser la última tirada que tire. Depende de si tengo comas o no. Vale, perfecto. Pues nada, ahora nos cuentas las fases de combate. Vale. Vale, pues fase de combate. Cuéntanos, Hugo. Pues llegaron todas las cargas. Los 10 acólitos, solo con las armas industriales, ya mataron los agresos. El patriarca mató dos... Impacté muy mal, pero él no salvó nada con el 5, con lo cual se murieron dos señores. Así que queda uno ahí diciendo, hola, te voy a freír. Vale. Él no me hizo nada, porque tuve que CPAR con el daño 4. Y yo le hice dos heridas. Estos señores mataron a uno y se quedó uno con una herida. Uh, justito, justito. Justito, justito. Y él, en consecuencia, me mató 3. Justito, justito. Ahí, esto tendrán que chequear. Sí. Luego chequear. Bueno, te lo chequeo ahora, ¿vale? Se gana el 6. Nada. Y poco más. Ese combate, él me hizo una herida. Lo tengo ahí para que no me dispare, ni se mueva. Si se quiere mover, pues haces una cosa. Bueno, acá al vivir dos, han hecho que yo no puntúe primarias. He quitado las banderas. He quitado la bandera. Y esto igual. Claro, él ahora me va a pegar muy fuerte en consecuencia, pero a ver cuánto... Porque vamos. Vale, pues tú puntúarías, Hugo, de engage estás en los 4. Eso es. Le has hecho la interrogación. Eso es. Y Octarios. Y Octarios, que te queda solo un barrio, que es este de aquí, ¿no? Eso es. El barrio mío. Vale, y tú hiciste de Loath. Estás con una unidad. Yo ahora, de Loath of Moments, estoy con una unidad. Y ya. Y ya porque no he matado a personaje. No, y te retiraste, así que... Y me retiré dos puntitos. Vale, pues ahora contamos. Ok. Pues turno 4 de Salamandras. Vale. Fase de mando, gano un Coman, no tengo letanía, no tengo que hacer nada. Y puntuar, no he puntuado nada, porque me ha robado todos los bocadillos ahora. El Land Speeder se queda, por aquí. Se queda. Se queda. Se queda. Para pegar un par de tiritos. Aquí es cuando Manu, con su magnífica edición, pone a Piqué con un Land Speeder. En contacto, no es tanta locura, porque está el Teniente por aquí, que lo hemos movido, vale, para cargar e intentar robar el objetivo. Vale, entonces, bueno. Se queda por ahí. Ya veremos. No se mueven y no se mueven, para disparar a tope. Veremos a ver qué hacen. A ver a dónde llegamos. Segundo round, ¿no? El agresor se mueve aquí un poco para tener opciones, poder disparar al patearca, vale. Te lo pones lo más cercano. Lo más cercano, y a una pulgadita a este, y poder cargar, tener opciones también. Este hombre se retira, porque es el héroe de la partida, que está haciendo a dos momen, objetivo asegurado, tal. Y el Land Speeder también se retira para robar este objetivo. Dos héroes tenemos, el Land Speeder, y el Señor Manero, y el Señor Homos. ¡Joder, tío! Y ya está, entonces vamos a la fase de disparo. Vale, ahora os contamos. Vale, pues la fase de disparo ha sido fea, parece, ¿no? La fase de disparo, hemos quitado el patearca y la unidad de aquí, básicamente. Hemos matado un Gen Stealer con el Land Speeder, que se queda ahí como un valiente. Y ahora vamos a ver cómo se da la fase de carga. Vale, pues fase de combate, ha habido un montón de cosas. Cuéntanos. Fase de combate. Lo primero de aquí, esto nos hemos tirado para asegurar la estrategia, más un arir. Y los hemos matado muy justitos. Porque esto era clave, porque era mi objetivo prioritario. Punto 4 de primarias. El Sino, bastante clave. Bastante importante, sí. Y aquí seguimos pegándonos, porque el patearca lo hemos conseguido hacer dos heridas. Se ha quedado a una, ha salvado todos los ataques del martillo de daño plano 4, tal. Y él me ha atacado, pero solo me ha hecho una herida. Ahí seguimos pegándonos. El señor este, que hay aquí, que había hecho intervención a mi héroe, no lo ha matado porque es un héroe. Y él ha hecho tres. Le ha hecho tres heridazas. Vale. Entonces, ahí seguimos pegándonos. Y aquí. Y aquí han muerto tres Gen Stealers, ha muerto el Land Speeder y se ha quedado el teniente. Eso es. Entonces, yo hago dominación, porque tengo los tres objetivos. Auto moment al final. Y tengo mi objetivo prioritario también. Y de banderas nada, porque no tengo banderas ya levantadas. Vale, pues... Ahora os contamos turno de culto. Vale, chicos, ya nos va quedando poquito. Que a Hugo ya le quedan pocos muñequitos. Bueno, y en realidad a Sasco tampoco le quedan muchos. Pero más. No, ha habido buena matanza. Sí, sí. Así que os contamos un poco el resumen de turno entero, porque ha sido breve. En el pase de movimiento, lo único que hice fue destrabarme de los Gen Stealer. Vale. Aquí hice interrogación con estos buenos señores. Me llevé cinco señores por DR para hacer Octarius, ¿vale? En el último turno. Eso es. Y... Esos señores que estaban ahí. Eso es. Se fueron. Se fueron, no tenían algo que hacer. Eso es. Y ahora van a hacer Octarius en el siguiente turno. Aquí me mató al Patriarca después de hacerle yo interrogación. Eso es. Mi acólito con estandarte no le hizo nada. Se volvió a salvar una vez más. Es un héroe. Un héroe. Eso sí. Un héroe. Un héroe. Un héroe. Y poco más. Puntuaste... Cuatro de primarias y la secundaria. Y el objetivo prioritario este. Vale, pues ahora contamos último turno de salamandras. Vale. Bueno chicos, os contamos el turno 5 de salamandras. Y el 5 de culto. Y el 5 de culto. Juntamos un poco porque ya son cortitos. Cuéntanos, Sergio. Vale, perfecto. Pues nada, yo he metido a estos fusiones ahí para disparar a Legend Steeler por si acaso que Legend Steeler siempre pueden hacer cosas. Levanto bandera aquí. En este objetivo. Y ahí. Levanto bandera en el medio. Y este señor se ha jugado aquí a una carga del vehículo que está detrás de 11. He repetido con el Coman que ganaba por si acaso. Pero nada. Y luego nuestro héroe que ha muerto. Aquí se va a meter en un Dreadnought, yo creo. Se va a convertir en un Dreadnought. Ha intentado matar aquí y hacer la machada. Se quedó a una herida y a la vuelta le dio. Pero no lo ha conseguido por poco. Una pregunta. Si yo tengo un método 2 aquí, ¿llego? Y te quito la bandera en el último turno. Si me tiras 2, sí. Vale, pues. Que eso sería como. Lo hacemos aquí en directo, ¿vale? Método de las 3 de consolidación, ¿vale? Y con 7 llego, ¿vale? Y la cosa es el. Y este de aquí, pues creo que es un 12, si no recuerdo mal. O está. Pues no. No, no llega. No hemos intentado, chicos. Pero nada. Nada. Pues nada, simplemente sería Hugo. Cerrando con 8 de primarias. Haría Octavius en este cuadrante con los tíos que dejo en. O sea, lo puedes sacar por aquí. O a la esquina, o donde sea. Y ya está. Y nada, terminamos. Porque no puedo hacer interrogación, que no quedan siglos vivos. Y en gates porque no tengo unidades. Y tú haces el. Y yo del moment. Y yo del moment, no me he retirado. Y estoy en el medio. Pero no he matado al personaje. Tres puntos. Exactamente. Vale, pues ahora os contamos resultados. Vale. Vale, chicos. Mini bonus track. Porque hemos intentado cerrar rápido. Y me he dado cuenta de que es. Moviendo el. Este pedazo de héroe titán también. Están saliendo héroes por todos lados. Moviendo aquí. Le tiré la granada de los viales. Le hice las dos heridas. Y en combate, pues no salvó al tres más. Y así ha sido. Ha sido justito. Que básicamente es que Hugo entonces puntuó a dos de primarias. Cuatro puntos más. Y bueno, y la bandera esta que tenía aquí se la ha bajado. Y la bandera se la ha bajado. Nada más. Eso es. Pues ahora sí os contamos resultados. Bueno, si Hugo no nos deja. Igual Hugo se le ocurre otra jugada. A lo mejor. Y si le disparo y. Nada. Bueno, chicos. Pues después de la partida vamos a hablar un poco de los resultados. De cómo ha ido la partida. Cómo habéis puntuado. En primer lugar. Salamanda los 89 puntos, como veis. Culto 85. Ambos jugadores han hecho 43 puntos de primaria. O sea, os habéis hinchado. Aunque os habéis robado los bocatares bastante. Pero os habéis hinchado. Y misiones. Ha tenido un poquito mejor misión Hugo en general. Ha hecho 12-12-8. Y Sergio, tú has tenido una mala, que era Banners, que has hecho solo 7. Pero en el Out of the Moment y en Strength Hall has hecho 14 y 15. Que al final son un montonazo. Sí, no. Yo he pecado de no haber jugado con Cuento Mucho. Porque la verdad que lo de Banderas ha sido una equivocación. Me estaba robando todos los objetivos. Y ha sido imposible poner Banderas a partir del turno 2. Pues le pasa a mucha gente. No confían por ese desconocimiento. Dicen un mapa de 5 o de 6 objetivos que estén alejados unos de otros. Y dicen, venga, Banderas. Uf, se le complica mucho. Sí, sobre todo porque tú vas mucho también al tradeo. Entonces, llegas, pegas, mueres. Pero el Banner ya te lo bajo. Y no te dejo levantarlo porque estoy encima. O consigue que no levante, claro. O las dos cosas. Te lo bajo y no lo puedo levantar. Y al final, pues, puntúas muy poquito. Pero al final, yo sabía qué personaje. No lo tenía que coger por todo lo que había escuchado de culto. De que muchos personajes, pero luego se esconden. Pero esto de Banderas explica. Sí, quizás hubiera sido mejor misión un Octarius. ¿Puede ser? Un Natchmon. Sí, puede ser. Incluso porque al final, con la tropa de línea, dejarla un poco en reserva. Los Infiltrator, intentar hacer... A ver, 8 yo creo que se hubiera podido hacer. Luego ya 12, pues... Vamos a poner en claro que si hubieras jugado los Incursores o los Infiltradores en reservas, ese héroe, ese titán de leyenda que se ha quedado en el centro, no hubiera existido. Que te ha dado 7.000 puntos. Que ha dado 25 puntos de partida o no sé cuántos. Totalmente. Esa ha sido la miniatura de la partida. 5 señores tienes que gestionarles. Tienes que ir allí con algo. Que si algo no hubiera... A ver, con qué punto. Ahí ya también entramos un poco en Matrix. De si yo hubiera hecho, tú hubieras hecho, él hubiera hecho. Y al final jugáis otra partida distinta. Y yo no hubiera hecho tanto esto de Indehall, a lo mejor. Porque a lo mejor no hubiera llegado con alguna tropa. Claro, exactamente. Pero bueno, ha estado divertida. Porque al final está ajustadito. Nos hemos ido robando hasta el final. O sea que es muy importante. A mí me ha parecido muy guay. Los Landriders que me han quitado un objetivo también una vez. El tocho. Con el vehículo. Y digo, se tiene que morir. Pero no. Sí, de hecho a mí me ha gustado mucho cómo ha jugado los Landriders, Sergio. Me ha parecido muy molesto. Que no era una partida. Los Landriders. Los Landriders, perdón. No, porque no los ha jugado. Los Landriders. Porque creo que no era una partida para ellos. Para nada. Porque al final el culto tampoco tiene mucho bichito. Más allá de aberrantes. O de matar a los Patriarcas. No tienes tampoco muchos objetivos. Pero le has molestado bastante a Hugo al final. Le has robado bastante bocatas. Y yo creo que le has molestado mucho. Sí. Porque matar no ha matado. Ha molestado. Claro. Pero al final hace que... Si le quitas dos veces primarias. Le has quitado ocho puntos. ¿Sabes? Y eso es un punto... Un punto de TC, digamos. Bueno, hasta dos. Casi dos puntos pueden ser. O sea, al final... Y ha tenido que ir a matarlos también. Que disfruten. Claro, exactamente. Entonces, en ese sentido, muy molesto. Y todo esto es por la mejora del menos uno del FP. Sí, que lo demás lo comentamos en la partida. Que estaba siendo relevante. Quizás también es un painting en el que se nota aún más. Porque tú vives bastante, Hugo. De llegar y matar. Y... Sí. Él vive de... Ah, que aguanto. Vale. Aguanto. En mi fase de mando. O sea, en mi turno. Te disparo lanzallamas en combate. Luego te pego. Yo luego te pego. Y al final va mucho de eso. Quizás, por ejemplo, contra un army de lobos. Por poner otro marine, ¿no? O de ángeles de Sanrientos. O lo que sea. Que no matar la carga no es tan relevante. Porque al final él no te hace los lanzallamas que te hacía Sergio en combate. Sí, sí. Pero además ya no solo eso. Sino que unías con las stratas que tienes tú por ser Salamandra. De reducir la FP más. Entonces al final te pegaba los Gen Stealer con AP0. Sí, sí. Eso ha sido brutal. Eso era muy duro. Menos uno por la armadura. Menos uno por la stratagema de Gravis. Y menos uno por la stratagema de Salamandra. De Salamandra. Digo, estoy pegando con FP3 como si no tuvieras FP. Claro, claro. O sea, es que te está pegando un cultista del caos. Totalmente. Un cultista muy enfadado, pero un cultista del caos, sí. Sí, sí. Y contra algo de R5 que luego tenía no hay dolor de 6. Es que ahí está. O sea, que al final era muchos pintos. Sí, sí. Y bueno, la verdad es que yo creo que también otra misión que ha salido un poco regular, la tuya esta de banners que decíamos, por desconocimiento un poco, ¿no? Te salió un poco pocha y aún la que me sorprende que le haya salido pocha aún es engage. Más que nada porque jugando con él, engage de culto lo suele hacer muy bien porque al final pues siempre mete muchas unidades en el despliegue del otro, siempre está atacando, tal. Pero quizás el nuevo engage, nuevo engage, que ya a lo mejor este engage ni se sabe la de meses, ¿no? Pero el de que te pida cierto número de miniaturas mínimo para hacerlo, te ha costado bastante. Porque en tu zona dos personajes no te hacían el engage y hayas perdido pues igual un par de turnos dos veces, que al final eran cuatro. Sí, pero ¿sabes lo significativo de que haya hecho ocho? Cuando yo empiezo, que pongo las motos en cuadrantes, puedo con la prepartida de Gen Stealer, que en no empezar ya me condiciono un poco. Pero sobre todo ha sido el tener que llevar la unidad de cinco acólitos al centro para poder contestar a los dos infiltradores esos. Claro, que al final en vez de estar en tu zona han ido a matar al héroe de leyenda, que estaba ahí matando planetas. Eso es. Si no es engage automático todos los turnos, tres, 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 bueno, o dos de tres cuadrantes me refiero, ¿no? Y mínimo hago diez, más los dos turnos que voy a conseguir meterte en tu zona, por DR o por presión, ya son 12 o 13 puntos, ¿sabes? Que es otro, son unos cinco de diferencia, que pues igual, en este caso no, porque ha sido un empate clarísimo, pero en partidas es muy significativo. A ver, aunque le haya salido mal, que aunque le haya salido mal, en el fondo está bien elegida la misión. Sí, sí, está bien. No tiene otra. Claro. Y es un ejército que al final puntúa un montón, ¿eh? Sí, sí, además siempre decimos de culto que es súper independiente, o sea, que también es lo que buscabas tú un poco, Sergio, que es, me da igual, de hecho lo dices en el vídeo, me da igual que haga el otro, yo voy a hacer mi strengthhold, mi oath y mi banners, y tú algo que quieras. Que si hubieras quitado banners y hubieras puesto matchup, hubiera sido el mismo sistema al final. No necesito matarte cosas, ni necesito nada. Si yo estoy en la mesa, hago puntos, y Hugo es muy parecido. Si está a 24 tu personaje sin visión, te voy a hacer el ritual y tú no puedes quitarmelo, o sea, el ritual, la interrogación, y tú no puedes quitarmelo, y las otras misiones es de estar en la mesa. Entonces ahí los dos tenéis un planteamiento muy parecido. Sí, no, no, es que echarle a mesa y me da igual contra quien juegue, va a ver, al final hay ejércitos más o menos gestionables, ¿no? Pero da igual contra lo que me enfrente, yo voy a ir a hacer lo mío, mis 70 puntos por todas las partidas, y se acabó. De hecho, yo que he jugado alguna que otra vez con Hugo y he visto muchas partidas suyas, y es totalmente cierto, al final, de hecho en el último torneo jugamos juntos, y es lo mismo, o sea, se va a 70 puntos siempre, y al final, si el otro consigue hacer, pues 80 o lo que sea, pues te gana esa pequeña diferencia, o si no ha llegado a esos puntos, el de ganas, porque tú le has estado robando bocatas todo el tiempo, al final vas un poco de eso, culto. Sí, yo creo que salvando las diferencias, obviamente, pero es del estilo de Necronix, o sea, yo te voy a puntuar, a lo mejor no te gano, pero no me vas a meter en bien de hacer, porque te voy a puntuar, lo que pasa es que culto yo creo que no lo juega la gente, porque hay que saber jugarlo muy bien. Sí, es un army. Es tedioso de jugar. Es un army fácil y da dolor de cabeza, o sea, es verdad que yo salgo en muchos torneos con dolor de cabeza, pues de decir, tengo que pensar, tengo 6 unidades en DR, cuando la saco, donde la saco, este bono, este aura, este no sé qué, y ahora me voy, y ahora no me voy, y qué jugada puedo hacer, y si yo entro en este combate y exploto, ¿qué pasa? Son muchas movidas, tío. No es como Necronix que digo, 20 de Necronix, y ya está, y te disparo. Quizás también es un poco por el estilo de juego, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, el estilo ese de culto me gusta mucho. De hecho, yo con hermanas juego una cosa muy parecida, con cosas distintas, pero también con mucho DR y cosas así, porque la gestión de recursos esa a mí me parece muy divertida. En cambio, Solamandras quizás sea como más robusto, me recuerda más a Custodes, que tú también juegas Custodes. A Degar. A Degar también, o sea, más piedra. Sí que es cierto que tienes un disparo fuerte, pero al final también, tal y como ha quedado el juego ahora mismo, eres bastante tanky, porque las unidades de agresor son bastante duras, y ir a combate a por ti tienes que ir muy fuerte, y con disparo también disparas bastante. Es que yo creo que va un poco bien contra todo, porque en el fondo ahora el meta que está, te toca un Custode. Tienes 100.000 tiros, tienes fusiones que le duelen, te toca un tiranido. Es que le bajas un montón de muertos, o sea, con 150 tiros de lanzallamas y 20 y pico fusiones. Un darle quines, igual, lanzallamas, te da igual que la tirada para impactar, o sea, está bastante bien. Y la clave yo creo que también, lo difícil de Salomandras es el movimiento. Es un ejército lento que como cometas fallas al mover, ahí es donde la liga. O sea, jugar en pompita, tío, parece que no, pero es lo más complicado de Warhammer, eh. O sea, realmente al final con lo que estás jugando casi son los landspeeders, que es lo que es un poco más móvil, y lo otro al final es... Los bogos y los landspeeders. Claro, lo otro al final es quedarte en auras, ir jugando bien para que no se te vayan las cosas, y que todo esté en rango de cosas, y hacer tu estratagema del Overwatch de los aliados, y la intervención, y que los personajes que también son bastante molestitos estén todos en rango, y que ven a por mí, ¿sabes? Que soy una piedra. Sí, no precipitarte en salir así, porque así... Medir ese tiempo de movimiento al final. Pero bueno, pues no sé chicos, si queréis comentar alguna cosa más... Bueno, sí, mira, Hugo, tú querías decir. Lo que más puedes sufrir a lo mejor es contra mil hijos. Contra mil hijos es que todo el disparo te rebota, porque con la estratagema de Salamandas de más una armadura, la de Gravis de más una armadura, ahora lo de más una armadura de Marines, es que no te hacen nada, a disparo te hacen a mortales, pero como llevo la letanía de no hay dolor de cinco mortales del capellán, estás muy cubierto. Ah, o sea que tienes esa capata, un intento decapada de las mortales, ¿no? Por parte del capellán. Sí, a ver, yo he jugado un montón además contra mil hijos, con Gonzalo, con Antonio, con... Y el que me ganó fue el Luis Balmori, pero tampoco de mucho. O sea que eso yo, para mí, contra Luis es medio victoria. Pancamos perder de poco contra Luis. Eso es. Pues nada chicos, yo me quedo con muy buen sabor de boca con la partida, me gustó un montón, empatada, disputada hasta el final, todo el rato robando bocatas, a mí me gustó un montón. La verdad es que esas partidas de control, la disfrutó mucho. ¿Sabes lo que me robaron a mí? ¿Qué te robaron a ti? Un trozo de pizza, Manuel. Hostia, es verdad chicos. No lo contamos en el vídeo, pero pedimos pizza mientras estábamos jugando y creo que tocábamos a cuatro cada uno, ¿no? O algo así era. Y alguien entró en la habitación mientras grabábamos, se llevó un trozo de pizza, pero dejó el borde. O sea, fue totalmente poltergeist lo que ocurrió. Sí, sí, sí. Hay que hacer nada de Inni. Totalmente, tío, fue muy raro. Oye, a lo mejor está grabado, ¿eh? ¿Quién sabe? Sí, sí. Pues me pongo a mirar todo el vídeo a ver si escucho voces de fondo y digo, esto más el ADN. Pero bueno. Pues nada chicos, eso. Espero que os haya gustado el vídeo y espero que vosotros todos os lo pasaran ahí bien y poco más. Muchas gracias por jugar con nosotros y por dejaros que os grabe muy fuerte. Y nada, que un besito muy grande a todos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.